SIGAN VIENDO Algo no chito Cosméticos Cofres del tesoro Eso de cofres Yo te quiero ver del inicio Dice cosméticos nuevos O sea, como cosméticos nuevos Van a crear un cliente O sea, van a agregar cosméticos como así A los secos Un nuevo cliente, diga yo Porque mira, ¿me te das cuenta? Tiene un efecto que se transforma en tipo O algo así Ah, bueno, espérate, lo voy a ver Cofres del tesoro, dice Mira, ah, ahí está ¿Quién es? Ah, ese es Jordi Si yo ya no Si yo fuera Tiene un hotel antes Toda la gente No te lo haría, te digo Ah, eso con cofres del tesoro Para mí que son así ¿No ves en Fear Slam Hay que Cuando te metes apetece Puedes sacar un cofre No sé Y te da, no sé Alguna cabeza Cosméticos Nuevas mascotas Nuevo lanchas Ah, nuevas Ah, con nuevas Espérate Ese donde dice nuevas mascotas Ha puesto mascotas Mira, ahí está Islenic Ryzen Ese es de la versión 1.16 Creo Ya, pero como te digo Master sobre los pandas Eso, eso es de la versión 1.16 ¿No? Hasta el loro creo Bueno, yo en Geocraft Comente el nuevo launcher Si es nuevo O sea, si es el 1.16 Entonces Ya Vamos a dejar el Tico launcher No sé cómo harían No sé cómo harían ¿Por qué? Porque el PvP de la 1.16 Sabes cómo es, ¿no? O sea, no es No es como el de la 1.8 O salvo Master Que sea solamente Actualizaciones Para el Survival Que sea Survival Porque el Survival Vaya a ser de la 1.16 A ver, dice Bueno, de las nuevas mascotas Artefactos Mira El tema de los cosméticos Es como los cosméticos De cualquier servidor Yo pensé que eran No se vean Son como Por ejemplo Ahí estoy que veo A LRice Ir siendo un cohete Eso está En Por ejemplo En Freeze Land En Freeze Land estaba Y por ejemplo Ahorita Veo que Jordi está Que tira Bueno Como una perla Y está que altera Los bloques Y esos bloques Son de la 1.16 Y eso me da a entender ¿Qué? Me da a entender Que el PvP Va a ser de la 1.16 Se transforma Meio raro Bueno, los efectos Son los efectos Normales Y mucho más Ahí está Eso, eso, eso Ahorita lo acabo de ver A Island Y que nos muere Siendo un loro Hay un efecto De una armadura Que eso yo lo quería Tener en un poca Se transformó En loro Isletnik Sí, pero Está peor Esa no es De ninguna versión Ese es un plugin Ya, eso es un plugin O sea ¿Es un plugin? Sí, es un plugin Ninguna versión Puedes transformarte En pájaro O en loro Jordi ahí Se transformó En un esqueleto XD Y con la cara De enojado Me da risa Y da miedo Al final Él es rice Mi Mi Némesis Mi Mi Archenemigo El rice Se transformó En un creeper Master Este es Master Si Kena te hubiera dicho Mira Master Vamos a implementar Estas cosas A Tico Creo y tal Y quiero que diseñes El nuevo logo ¿Sabes lo que nos quedó en la izquierda? Aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!